en el kilómetro 25 de la ruta interamericana. Personas que caminaban sobre el kilómetro 24 de la ruta interamericana localizaron restos humanos que estaban dentro de cuatro costales, los cuales se observaban apilados en una cuneta de la carretera principal. La Policía Nacional Civil acordonó el área mientras que el Ministerio Público recabó evidencias. Durante el proceso, decena, se bloqueó un carril con dirección a la ciudad capital. Se investiga si los restos pertenecen a una o dos personas. Se presume que los responsables de este crimen abandonaron los restos en horas de la madrugada, aprovechando lo solitario del lugar y que hay poca iluminación. ¡Gracias!